Hola, buenas, estamos con Álvaro Moreno tras la victoria del Rayo Vallecano Juvenil frente al Atlético de Madrid, 1-0 en los últimos minutos, ¿cómo has visto el partido? Sí, la verdad que ha sido un partido muy de idas y vueltas, se ha jugado de tú a tú contra un gran rival que opta a ganarlo todo, ¿sabes? Tanto Jun League, como Copa del Rey, como Liga, y la verdad que hemos sabido leer el partido y, pues bueno, esa jugada del gol, pues ha leído bien y, pues hemos conseguido llegar a la puerta y meter el gol que nos ha dado la victoria. ¿Cómo ves al equipo, al juvenil? Yo veo un equipo muy sólido, que sabe lo que se juega, sabemos también cómo tenemos que jugar y, bueno, yo creo que con intensidad y trabajo es el camino a seguir y yo creo que este año podemos hacer grandes cosas. En lo personal, ¿cómo te estás sintiendo en estos primeros meses aquí en Vallecas? En lo personal yo creo que me ha adaptado muy bien, ¿sabes? Es un orgullo también contar con la confianza que me da el míster, tanto como mixta como Ángel, y, bueno, lo importante es sumar minutos y, pues, nada. Y eso te iba a preguntar también, estás entre el juvenil, el B, ¿cómo lo llevas? Bien, la verdad que bien, yo no intento tampoco creerme mucho, yo, el equipo, mi equipo es el juvenil y, pues bueno, si cuando Ángel tira de mí y me da, me da su oportunidad de jugar con él, pues aprovecharla y, mientras, darlo todo con mi equipo, que es el juvenil. Vale, pues muchas gracias y mucha suerte.